qué tal amigos somos hobby autos clásicos y vamos a ver estas dos hermosas joyas de ford ford mustang 1970 for ranchero el año 1963 este está en venta amigos vamos a iniciar por el motor que es un b6 es el original sus brazos en color negro filtro y tapa de punterías en cromo igual que la bayoneta del aceite encendido electrónico el frente de faro universal defensa en cromo y su parrilla en aluminio es bonito auto las letras de ranchero en un costado cuántos habrá en méxico de estos ya son contados la cabina en vitón una bonita joya está en buenas condiciones para terminar un gran proyecto vamos a ver la caja si la han usado me falta un poquito de detalle parte trasera con las letras de ford y el logotipo calaveras con el bisel en aluminio es un buen vehículo la pintura hay que darle su retoque esta moldura que viene desde el medallón y baja en todo el perímetro de la caja está en muy buenas condiciones trae su permiso por 30 días vamos a ver el interior vestiduras en dos tonos es un verde y el vinil en color negro volante de falcon es el original indicador hasta 100 tapa de puertas con un detalle en cromo las manijas son manuales es un bonito vehículo trae su placa automático al piso ahí está su palanca tiene algunos detalles pero está excelente para proyecto tapón de la gasolina en un costado lado del piloto lo que nos encontramos aquí en el bazar de la cartacha donde estamos lo que es el museo del automóvil que ya hicieron un centro comercial se llama punta museo para quien guste venir los domingos se hace una o dos veces al mes y así lo buscan en google centro comercial punta museo es un bonito vehículo ranchero el año 1963 sus cuartos en la defensa los rines ya se los modificaron llantas más de media vida está excelente para terminar el proyecto vamos a ver la hoja amigos con los datos for ranchero 1963 título y pedimento se entrega con baja de placas seis cilindros en línea automático el precio 180 mil pesos el precio de esta joya 180 mil pesos papeles en orden para que se animen amigos es un buen auto vamos a continuar con esta belleza que no está en venta mustang 1970 máquina v8 que les parece 351 portafiltro y tapa de punterías las pintaron en dorado luce bastante trae todas sus estampas o todas sus stickers chequen la leyenda Ford peligro no destape el radiador cuando esté caliente bayoneta del aceite en cromo un auténtico musculoso ya le modificaron la suspensión lo que lo hace ver espectacular el diseño lo hicieron en forma a un tiburón bonita sus entradas de aire que nada más son representativas de faro universal su parrilla en color plata con el caballito inconfundible de la marca defensa el cromo parece espejo y trae su parachoques en la parte baja y los faros media luna lucen bastante este no está en venta amigos bonito la contra del cofre los seguros para que no se levante el cofre nuevamente el motor bomba de gasolina su radiador y bomba de los frenos que les parece la placa de 351 en su toma de aire medirá 1.20 desde el piso amigos su cuarto en la lateral american racing los rines llantas toyo están nuevas el rin es 15 frenos de disco en las llantas delanteras las letras GT en un costado vamos a abrirlo con permiso del propietario es una belleza interior en color verde el cielo en un crema está de museo la deportividad en su máximo esplendor volante en tres brazos con el caballito de Ford Mustang palanca horse 4 más reversa indicadores de la velocidad hasta 200 tablero con imitación en madera gran diseño la alfombra a la época tapa de puertas Ford Motor Company excelente vehículo me encantan sus vestiduras y uno va casi al piso chequen el asiento y el asfalto amigos es un estupendo auto parte trasera la moldura del medallón en perfectas condiciones el video trae un color tintex muy bonito vehículo parte trasera con el tapón de gasolina GT en cromo calaveras con el bisel en cromo es un bonito juguete la belleza amigos vamos a verlo nuevamente lado del copiloto el reloj inconfundible de este modelo la leyenda Mustang su guantera en la parte baja muy espacioso está de museo me encantó la chapa y en la lateral hay unas franjas en color negro con la palabra GT luce mucho está en perfecto estado ya con el cofre cerrado luce bastante al lado hay una avanza chequen la altura es un bonito vehículo nuevamente el frente se ve muy agresivo y el color es el primer Mustang que veo en este tono gracias a quien ve el canal nos gusta compartir este tipo de joyas exhibición y venta este nada más está en venta amigos para quien quiera ahí está el Ford ranchero no hay muchos en México vamos a cerrar el video con esta bonita camioneta cuatro wheel drive placas de auto antiguo del estado de Morelos una bonita camioneta caja California los rines en rayos ring 15 no está el propietario que nunca puedo abrir sin permiso el color trae perlita llanta de refacción en un costado llanta nueva su madera lo hace ver espectacular cuánta historia cuántas anécdotas con este tipo de vehículos me encantó amigos tapón de la gasolina en un costado sus calaveras ya se las modificaron la tapa de la caja trae una W ya presenta algo de afectación debido a los años es un estupendo juguete llama mucho la atención la gente se acerca se toma las fotos trae un faro de apoyo el propietario la llama la nube gris y los limpio parabrisas son encontrados es un bonito juguete parrilla la pintaron al color de la carrocería en un costado trae el accesorio en forma de garrafón cual les gustó amigos un estupendo Ford Mustang 1970 una joya espero les guste el video somos hobby autos clásicos nos encantan este tipo de autos